¡Suscríbete al canal! Para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Acá les presentamos la formación de los locales. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3, pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones, tratando de llegar quizá de manera alternada al área rival. A continuación la formación de los visitantes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Pareciera que no hay vínculo o relación entre la filosofía y el fútbol, y sin embargo, en el fútbol se pueden aplicar teorías filosóficas, reflexión, estrategia. Se pudo decir que hay momentos que podés tener una pausa en la cancha, pero lo que no se puede hacer es dejar de pensar. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Esto puede terminar en gol. Todo el costado es suyo. Timo Werner ha generado muchísima expectativa en la previa a este compromiso. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe... ¡Sí! ¡Es bueno el del arquero, sigue el juego! Ahí va, habilitado para definir. Cuidado que puede terminar en gol. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Sabitzer. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Buena pelota! ¡El pase al palo de Cano! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Fácil la pelota para el cortero! ¡Vácil la pelota! Davis. Ahí se va la espalda de la defensa. ¡Va a llegar el arco! ¡Muy buena pelota! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda no es fácil! ¡Es buena la pelota atrás! Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado. Y el delantero no lo aprovechó. ¡Qué oportunidad para empatar! Tayo Tupamecano. Marcel Hastenberg. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ahí está la ventaja! ¡Ahí está el arquero con la bocha en sus manos! ¡Puede ser pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito! ¡Patrick Zik! ¡Va en Jack! ¡Pase bastante peligroso! Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Llega cortando bien y recupera. Grompos y puede ser, solo le queda el arquero. Rechaza el arquero y sigue el juego. No ha encontrado otra manera de salir quemando la pelota afuera. Es que esta presión es agobiante. Es como si nunca hubiesen jugado a punto. ¿Qué está pasando? Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Ojo el rebate! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Emil Forsberg. Perdieron la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Buen disparo! Ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Maravillosa. Y sí señores, otro fallo más. Es una pena pero esto sigue sin goles. Klosterman. Klosterman. El público nos ayuda. Ocasión desperdiciada. Así no se hace. ¡Córner otra vez! Va la pelota desde el córner a la olla. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todos lados, menos en el partido. Una verdadera decepción. Está claro, Fernando, que la puntería de hoy no es la buena de este jugador. Buen jugador pero que hoy no le está saliendo nada. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Marcel Hastenberg. Emil Forsberg. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Y le pega con un tubo! ¡Buste! Esto puede terminar en gol. Se ha cruzado en el camino del... ¡Aquí con esto lo ganan! ¡No puede ser! Este muchacho lo acaba de errar mejor que deje el contrato y deje de jugar. Impresionante lo que le permitió ahora. Me parece, Fernando, que esto no termina en el partido. Frustrado baja el delantero para recuperar la pelota. Al menos intentarlo. ¡Y le pega! ¡Esto sigue empatado! Si vemos las estadísticas de este equipo son fenomenales. Es porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no las saben aprovechar. Davis ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Timo Werner! ¡Era para fuera de juego, referee! ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡James Tavernier! ¡Corta bien esa pelota! ¡Timo Werner! ¡Turno de Timo Werner! ¡Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador! ¡Buena! ¡Qué deseo en la mocha nomás! ¡Interceptando el pase! ¡Y se anima a darle un empate que no le gusta! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Balón interceptado! ¡Han completado la jugada! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Todo el sueño! ¡Y así es como pierden la pelota! ¡Están perdiendo la cabeza además! ¡Los están ahogando en la salida! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Controla la pelota y sigue! Sabitzer. ¡Esta puede ser buena! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora del partido! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Ahí están buscando aprovechar la ocasión! ¡Y la pelota amarito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Y así le pega la pelota! ¡Ha tenido mucho criterio el defensor interponiéndose en la contra! ¡Balón que queda en la mitad de la cancha! ¡Atento que se viene el contraataque! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Muy cerca! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con vida! ¡Y ahí está! ¡Se queda con la pelota el arquero! ¡Pero vaya atajadón que hizo antes, Marito! Bueno, se los podría comparar con un tigre o con un león. ¡Reflejos felinos tuvo! ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra! ¡Arcel Savitzer! ¡Alfredo Morelos! ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? ¡Rain Jack! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el primer gol del partido! ¿Y ahora cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. ¡Tuvo pelota en la entrada! ¡Ese es el pitazo final! La verdad que plausible la actitud de estos jugadores. Lo han tomado este encuentro con toda seriedad. Hay partidos amistosos que deben tomarse de esta manera para levantar la confianza del jugador y del equipo también. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido si este gol en los últimos minutos le da la victoria? ¡Ese es el!. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!